La temática hoy era con relación a los montunos, guajeos o tumbados del piano, ¿ok? Pero esto va interrelacionado con... Estamos hablando de música latina, afro-cubana, o lo que hoy llamamos genéricamente como salsa. No me voy a extender, pero para... porque escuché atentamente, entonces quiero intervenir acá. ¿Qué determina un género musical? Partamos de esa base. Bueno, estamos hablando de música popular del Gran Caribe. Hoy en día ese término se ha reevaluado. Escuchen a Ana María Ochoa diciendo que ya se perdiaron las fronteras del Océano. En música popular se habla de ritmos, o de golpes, o de aires, etc. Pero en términos académicos se acepta que es el género musical. Un género lo determinan sus estructuras. Melódicas, armónicas, rítmicas y formales. Ojo. Entonces, ¿qué hace que una guajira sea diferente a un búgalo? A un chachachá. Nosotros lo que hemos tenido son referencias, ¿de quién? Pues de cultores. Sí, a través de los discos, ¿cierto? Porque eso, los géneros en síntesis son unas convenciones. Es decir, ¿qué convenciones? Que todos sepamos. Ah, Micaela... Venga, tú. Bueno, entonces, hay unas características, características pianistas de los años 60, ¿cierto? Una densidad... Carruceles. Un registro grave, ¿cierto? Y qué? Unas características del ad beat, ¿cierto? Y de las temáticas en inglés, porque era un mercado anglocefón, ¿cierto? Pero, un búgalo, yo lo identifico, o todos. Ah, este es el estilo. Entonces, todos decimos, ah, Micaela, o Alaykila, bueno, cualquiera de esos números son búgalo. Pero nosotros no decimos, no, eso es una guajira. ¿Por qué diablos? Pues por las características, ¿cierto? Entonces, esa es una convención, ¿cierto? ¿Qué identifica una guajira, por ejemplo? Estamos hablando de estos géneros. ¿Qué? Bueno, dos cositas. Una, las temáticas. Cuando se habla de guajiro en Cuba, son los campesinos, ¿cierto? Entonces, cuando escuchamos a Celina, que hablaba de, yo soy el punto cubano, de la mañana, del gallo, de la parque, eso. Esa es otra característica. Una, otra, eso, eso. Por ejemplo, armónicamente, estamos hablando del piano, ¿cierto? Primero, cuarto y quinto, en modo mayor o menor, ¿cierto? Pero con ese link, tu, 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 ¿cierto? Esa es una característica. La mención, si es el carácter. Ok. Sin embargo, el ratón se considera una guajira. Pero con otro tipo de armonía. Vamos a hacer el ratón, maestro. La menor, do, si menor, si, tres, mor, cinco, mi. La menor, si, la menor. O sea, en el círculo. Sí, pero... El ratón, o sea, el ratón. ¿De una guajira? Sí. No, 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 el ratón. ¿Se acuerdan? Ah, ¿qué? Eso. ¿Me escuchan esto? ¿Esto es mi ingreso? Lo original de Fania, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero esto es una guajira cubana. Pero el ratón no habla de la mañana, ni habla del paisaje, ni habla del campo, ¿cierto? Pero el tapón es una fábula. Ah, bueno. Entonces, ¿qué determina un género musical? Varios, varios, varios elementos, ¿cierto? Es cierto lo que se habló acá de, es muy importante conocer la parte del ritmo percusivo, porque un género no lo determina solo, la gente, ¿quién inventó ese término? Pues los gringos, los norteamericanos, eso sí quiero, rhythm, ritmo para, pero la gente cree que la parte del ritmo percusivo es quien determina los géneros. En la música afrolatina, sí, en algunos aspectos, pero la pianística, por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué es lo que hoy todo el mundo sabe como salsa? Esto, esto, el tumbador, ¿cierto? La tumbadora era, era un instrumento de la rumba, en Cuba, ¿cierto? Se le atribuye al señor quien fue el que la introdujo a los, a los conjuntos, porque antes de los conjuntos había, eran, estos, son esos, bon go, ¿cierto? Al introducir esto, el bon go hace el martillo. miren lo que hace el bongó, el martillo pues, la base vale, vale, vale vale, vale, vale ok, entonces miren, en la tumbadora al principio, hacia el cuarto tiempo o sea, como vale, vale entonces miren, aquí no hay no hay diferencia, ¿cierto? pasamos luego a hacer dos colchones en el cuarto tiempo, ¿cierto? entonces se fue enriqueciendo, ¿cierto? y eso es lo que hoy se conoce como salsa ¿cierto? pero entonces el término salsa como ya sabemos todos es una etiqueta comercial que acuñó Pacheco con Azuchi en los años 75 hicieron una película y le dijeron a todo el mundo miren, esto no vamos a hablar más de huaracha de huahuancó porque entre otras cosas el maestro mencionó ahora huahuancó pero huahuancó ha aplicado al piano el tumbado porque eso no tiene nada que ver con en la pianística que es lo que estamos hablando acá un tumbado de huahuancó es do, mi do, mi, sol, la, do, mi pero cualquiera puede decir que esto es una huaracha un so, una salsa entonces el asunto de esto es un rompecabezas no todo el mundo tiene la posibilidad de identificar asuntos musicológicos porque no hay educación musical o sea, las músicas populares no han sido objeto de estudios académicos ahora en los últimos 15 años que la academia ya hablan de de jazz porque aquí la educación siempre fue eurocentrista que conocemos todos ¿sí? después empezaron el jazz o sea, estamos hablando de música popular ¿cierto? a reconocerse en las averianas en las universidades pero miren el penso de un académico en estas universidades los estudiantes no saben que es un huabancó ni que es un somontuno ni una huaracha esas cosas entonces para resumir es la invitación a que siempre esto que estamos haciendo nosotros es contribuir a decirle a la academia miren académicos esta música también tiene riqueza y tiene relación con nuestra cultura ¿por qué excluirla del del repertorio académico? si eso finalmente un estudiante sale de tome su cartón y no se va a encontrar con la orquesta ni sinfónica a tocar porque ni hay espacio ni hay ¿cierto? el jazz muy bien muy bien pero y lo nuestro y donde está la cumbia y el porno se estudian en las academias esta música tiene mucha riqueza sin embargo ha sido estigmatizada hay mucho prejuicio porque dicen no, pero eso no es música los académicos pero ¿quién carajo quién autoridad va a decir que esto no tiene riqueza? perdón entonces quería como hacer una reflexión ahí sin distante no, también entonces yo he tenido también alumnas que están en el conservatorio que están en la Universidad del Valle y pues a la hora de decirles bueno tócate una cumbia no han ni patrán ni patrán ni patrán ¿verdad? y siendo muchachas que tocan ya horas pianísticas difíciles pero no se preocuparon por eso y el factor y el factor del piano es muy ritmo son bienes para hacer ritmo entonces lo que acaba de decir es muy valedero para que la gente se preocupe y sepan que es algo muy sí maestro escúseme aquí por ejemplo yo hago parte del programa Colombia Creativa y no quiero ofender a nadie pero aquí hay un maestrísimo de maestro que ustedes conocen que es el maestro Caro y él pues un señor de tanta edad un duro de re duro pues reconocido mundialmente y sin embargo él se dio cuenta ahora él es alumno de Diego Barrera porque él no puede tocar un tumbado de merengue y de piano válgase Dios cuando habíamos visto eso es una cosa extraña entonces lo que les quiero decir esta música es muy rica pero infortunadamente el común de la gente el 98 eso solamente lo conocemos los músicos cosas de ese asunto pero la gente no distingue que es una huaracha que diferencia hay entre una huaracha y un mambo como carajo yo distingo eso bueno entonces donde están los espacios para hacer pedagogía y ilustración nos toca a los músicos hacer material didáctico y decirle al mundo mire la cosa es por aquí ya con todos estos avances tecnológicos lo estamos haciendo entonces yo felicito pues esta jornada pedagógica de alguna forma todos aprendemos de todos no es todo no es todo lo que se dijo aquí hay muchas cositas hay que quedar un ser muy intenso otra vez otra vez yo estoy ahí voy con salsa pero si yo pienso como lo haría gualajo en la marisma o como lo haría Hugo Candelario ellos acentuaban ellos no tienen la síncopa el fofi 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 sino que ellos van en bases así como lo haría entonces hazme ahí la marcha por favor ¿Ven? Es como sería en la marimba, ¿cierto? Obviamente hay cosas que no funcionan, pero hay otras que sí. Pero es más como, yo no me imagino cómo lo hace el Sergio George, o cómo lo haría Papo Lucas. Ya todo el mundo sabe cómo lo haría Papo Lucas, ¿cierto? Es cómo lo haría Guadalajos en su marimba, ¿cierto? Y es esa sensación donde es más ese sentido. Yo voy en Kurula. Eh, voy en... Perdón. Agua abajo arriba, abajo sería Mambazú, hay muy Mambazú, ¿cierto? O en Rumba, Chonta, como lo dice Hugo Candelario. Entonces es esa sensación, ¿cierto? Yo ya no trato de no hacer... Y él bajo lo mismo. No es esto, sino también cómo sonaría con esa sensación. Ves, es otra sensación. Eso es como más uno de los... Eso es parte de lo que genera ese sonido de la salsa colombiana. En todo caso, si uno mira la salsa de 95 para atrás, la salsa en Colombia básicamente son tres grupos. Son tres grupos. Son más. Todos los demás es copia de ahí. Nietzsche, Guayacán y la misma gente. Y para de contar. Yo ya el rollo tiene. Y todo, bueno... Sí. Ok, pero, 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 pero básicamente hay mucha influencia, hay mucha influencia en la vida del Pacífico. Claro. Que la misma gente son payuno. Guayacán es chocuano, Jairo era chocuano, de Nietzsche. O sea, entonces, escondido dentro de esa música de ellos, creo que ellos, que es el que se hizo en esa época, estaba siempre ese sentido, ese sentido del Pacífico. Eso es parte del color. Por eso, por eso, por eso, vuelvo y traje el asunto del baile. Por eso el baile en Colombia es en primer tiempo. Es. Es la finca del bailador es en primer tiempo. Pero por la cultura chichombiana. Bueno, también, pero, pero eso es parte de la jugada. Porque es que lo indígena es a tiempo, ¿ok? Y lo nicho es arriba. Ahí está la respuesta. O sea, él lo que está ahí, está ahí. Todo está permeado de lo mismo. Buena, buena anécdota de sentada. ¿Qué es una frase? Nietzsche baila muchas veces. Un tal Jaimito mena. Na, 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 na. Eso es música de Chirimía Chocuanza. Eso suena más a Chirimía que a Son Juan o que a Bomba. Pero con la base del sol. Yo dije, hay mucho, así que sí. Sí, pero con la base del sol. Pero eso, entonces, digamos que ahora hay otras personas que siguen encontrando que esa relación. Fruco, yo como de Medellín, o sea, él hizo esa mezcla también de la música tropical o de la raspa, o de la música tropical andina, como se le dice, con la salsa, ¿cierto? Y encuentra un sonido que es eso, ¿cierto? Y es exactamente que se atreven a hacer la diferencia, ¿cierto? Y es exactamente que se atreven a hacer la diferencia, ¿cierto?